Bien, como le comentaba, ya terminó la reunión del colectivo Fiscalía que sirva, el colectivo Ciudadano, con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Para tener más detalles de lo que ocurrió, nos acompaña mi compañera Carmen Pizano en la vía telefónica. Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues sí, fue una reunión que se prolongó durante una hora y quince minutos aproximadamente. Estuvieron presentes quienes integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Además de Marcela Villalobos, Patricia Rodríguez, Luis Alberto Ramos y Raimundo Sandoval, activistas de la sociedad civil que llegaron a representar el colectivo por una fiscalía que sirva. Comentarte que de entrada primero ellos plantearon, bueno, la primera intervención de Raimundo Sandoval fue un poco reprochando el que no hayan sido atendidos por la Junta de Gobierno y Coordinación Política, que fue a donde enviaron de inicio la solicitud y que finalmente los diputados de la Junta de Gobierno renunciaron a esta posibilidad y los enviaron con la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para que fueran ellos quienes escucharan las propuestas que tienen desde la sociedad civil para que se garantice una fiscalía autónoma en Guanajuato. Bueno, primero fue esto, después vinieron la presentación de las 3.105 firmas que se reunieron a través de la plataforma Change.org, donde se habla por esta fiscalía que sirva, y después vinieron planteamientos generales sobre cómo nos encontramos en Guanajuato en materia de violencia, cómo se ha estado incrementando y que, bueno, no es menor. Por ejemplo, de estudios de México Evalúa señala que de cada 10 delitos, 4 no se ejerce acción penal, no son investigados y además existen pocos casos de delitos resueltos. Bueno, la cifra negra de delitos en Guanajuato es del 92.4%, es decir, solamente 8 de cada 100 delitos se van y denuncian ante las autoridades estatales, ante la Procuraduría de Justicia, de acuerdo con el INEGI, y dan como conclusión que es por la falta de confianza en las instituciones. Entonces, en todo este panorama, donde vemos también que desde el 2015 al 2018, en Guanajuato se ha incrementado en un 400% los homicidios dolosos, con este panorama viene el por qué la importancia de tener una fiscalía que sirva, ¿no? Y después vino Marcela, vino la intervención de Marcela Villalobos, quien ella fue muy puntual en exponer los puntos que llegaron a manera de iniciativa en un documento para que puedan ser retomados por los legisladores locales. Y habla primero de la necesidad de acelerar los procesos legislativos para la eliminación del pase automático. Comentaba que como está actualmente el texto vigente, bueno, pues sería el Senado quien tendría que, a nivel nacional, ¿no? Sería el Senado el que tendría que llevar el proceso para la designación del fiscal general, pero en Guanajuato todavía tenemos un pase automático con el que se quedaría Carlos Amarripa Aguirre. Mencionaba Marcela que de acuerdo con declaraciones que ha dado ya el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, antes del primero de diciembre México tendría un fiscal general. Entonces, quedarían 30 días para que también comience a operar la fiscalía en el Estado, lo que reduce todavía más los tiempos para poder eliminar el pase automático de Carlos Amarripa. Pero bueno, las tres propuestas concretas fueron, primero, derogar el primero transitorio, que es donde viene esta posibilidad que tiene Carlos Amarripa de poder tener acceso a fiscal general de manera automática, sí, perdón, y que además también se haga la reforma para que deje de ser Guanajuato un espejo de la fiscalía general a nivel nacional, ¿no? Después también vienen reformas al artículo 95 constitucional, primero, para diseñar un nuevo modelo de fiscalía para Guanajuato, que no sea el reflejo nada más de lo que pasa a nivel nacional, sino que sea de acuerdo a las necesidades que tiene el Estado. Y que no sea solamente el cambio de siglas de procuraduría a fiscal, sino que el perfil, se cuide mucho el perfil de quien vaya a ser nombrado fiscal general en Guanajuato, porque no se quiere un traje a la medida, ¿no? Que ya, como está actualmente la ley, son requisitos básicos como la edad, la profesión que deben de tener, pero el colectivo pide que además se incluyan aspectos como la honorabilidad, la experiencia, y que todo este proceso sea transparente y público con una consulta amplia a la ciudadanía, y que no solamente se limiten a ponerlo en el portal oficial, sino que vaya más allá, ¿no? Que se involucre más a la sociedad civil, porque lo necesita para poder constituir una fiscalía verdaderamente autónoma. Después también vino la intervención de Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, y él hablaba de que hay que ser muy cuidadosos en el Estado y tenemos que fortalecer las instituciones. Porque ayer, bueno, ayer documentaba también, Javier, que un directivo de Ford nos confirmaba que fue eliminado el turno nocturno en la planta que tienen en Irapuato por la inseguridad para no exponer a sus trabajadores. Entonces, decía Luis Alberto Ramos, no hay que permitir que se sigan presentando este tipo de casos, porque ahorita sí tenemos un auge automotriz, pero después, si se empiezan a ir por la violencia que se vive, pues estaríamos también en una situación económica todavía más complicada. Y también me llamó mucho la atención una intervención que tuvo Luis Alberto Ramos, donde les decía a los diputados, ustedes son ciudadanos, y nosotros también, dijo, pero a diferencia de ustedes, ustedes tienen un cargo público y ganan dinero. Nosotros somos ciudadanos y para poder participar y para poder tener una voz aquí, tenemos que incluso pagar, ¿no? Haciendo referencia que tal vez tuvieron que pagar la gasolina para trasladarse a Guanajuato, en fin, implica inversión de recursos económicos cuando los diputados les pagan. Esa es la gran diferencia. Y bueno, comentarte que, ¿cómo vi yo la respuesta de quienes integran la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales? De entrada, mencionarte que por parte de Morena, a través de Raúl Márquez Salvo y del Partido Verde con Vanessa Sánchez Cordero, hubo esta disposición para llevar algunas, no especificaron cuáles, pero algunas de las propuestas que lleva el colectivo, plasmarlas en la mesa de trabajo que se va a realizar como parte de la revisión de las tres iniciativas que ya están en fila en el tema de la Fiscalía General. En el caso de Raúl Márquez Salvo, mencionaba, ustedes me acaban de aportar nuevos elementos, por ejemplo, para el perfil que debe tener el fiscal general y por supuesto que lo vamos a retomar y lo vamos a llevar a la mesa de trabajo. En el caso de Vanessa Sánchez del Partido Verde, también habló de retomar propuestas del colectivo para llevarlas a mesa de trabajo y que finalmente queden plasmadas en ley, no presentándolas como una iniciativa nueva, pero sí sobre las que ya existen, poder tener la posibilidad de aumentar algunos de estos requisitos o en algunos otros puntos que también fueron coincidentes. Sin embargo, fueron muy distintos los discursos, por ejemplo, que dio el diputado del PRI, coordinador de la fracción, José Huerta Voites, que coincidió en el tema de eliminar el paso automático, pero pues dijo, nosotros ya presentamos una iniciativa desde la legislatura pasada y pues todavía estamos esperando para hacer el procedimiento, sí queremos una fiscalía que sirva, pero no llegó más allá, por ejemplo, en el caso del perfil, en el caso de abrirlo más a la ciudadanía cuando vaya a ser el momento de la designación. Y en el caso del PAN, pues mira, ¿qué te cuento? El que tomó la voz fue Rolando Alcántar, el diputado Rolando Alcántar, y él habló, sí, coincidimos en que tenemos que tener una fiscalía fortalecida, una fiscalía que sirva, que pueda atender toda la problemática que se vive en Guanajuato, nunca, nunca abordando el tema de retomar propuestas, siquiera de eliminar el paso automático, como lo hizo el PRI, ¿no? Perdón, Carmen, ¿la presidenta Livia Deniz dijo algo? Livia dio la bienvenida y que aplaudía que estuvieran personas de la sociedad civil tan interesados en un tema como la fiscalía y su participación activa. Fue un discurso de bienvenida solamente, pero la intervención del PAN fue a través de Rolando Alcántar, ya con un posicionamiento que fue un discurso meramente de decir qué bueno que están aquí, qué bueno que nos den propuestas, nosotros estamos aquí para escuchar, para escuchar, no para retomar, y nunca habló siquiera de la disposición del Partido de Acción Nacional al primer paso, que sería la eliminación del pase automático, del que goza Carlos Amarri para Aguirre. Entonces, así fue como transcurrió en la reunión. Al final, entrevistamos a la diputada Livia García y le cuestionábamos esto, ¿no? ¿Cuál va a ser la postura que va a tomar el PAN? Porque dijeron que están abiertos, que los van a escuchar, pero no hablan de poder retomar o abanderar algunas de estas causas que presenta el colectivo. Entonces, menciona que siguen haciendo revisiones al interior del grupo parlamentario, siguen haciendo sus estudios, y en su momento, en las mesas de trabajo, van a tomar o van a dar a conocer la postura que tiene el Partido de Acción Nacional sobre el tema del pase automático y sobre el resto de los temas, que sería también un nuevo modelo de fiscalía para Guanajuato que garantice la autonomía y la independencia. Y, bueno, pues esto fue, a grandes rasgos, Javier, lo que ocurrió el día de hoy en esta reunión del colectivo. Es decir, llegado al colectivo, expuso todo su pliego de peticiones, de observaciones, inclusive de algunos reclamos, lo expusieron totalmente. Los diputados recibieron, escucharon y brindaron posturas prácticamente todavía superficiales sobre el tema, ¿no? Te podría decir superficiales del PAN y del PRI, a quien vi más convencidos y diciendo sí, vamos a retomar esto y vamos a abordar esto que ustedes están proponiendo, fue a Morena y al Verde. Raúl Márquez Salvo y Vanessa Sánchez Cordero. Así es. Correcto. Sí, sí, sí. Híjole, pues difícil el panorama, sobre todo por los tiempos, Carmen, porque estábamos revisando, el Senado prácticamente está pretendiendo que más tardar el 20 de noviembre ya se esté autorizando la Fiscalía. Alfredo Lecona nos mencionaba, hay una previsión de que se haga a partir del 12 de noviembre, es decir, no pasa del 20, quizás antes se estaría ya autorizando. Y a partir de ahí, 30 días para que Guanajuato haga lo propio. Así es. Pero mira, sobre este tema también, Javier, le preguntábamos a Livia y ella no está de acuerdo, no coincide en esta urgencia de la que hablaba Marcela Villalobos. Porque dice, no, nosotros estamos muy en comunicación con nuestros diputados federales y yo te puedo hablar que todavía hay más tiempo para que pueda arrancar la Fiscalía General a nivel nacional y tenemos más tiempo nosotros para poder hacer las reformas legales, ¿no? O sea, a partir de que en el Senado se autorice o porque ella dice que en el Senado todavía falta tiempo para que lo autorice. Sí, que porque ellos están en constante monitoreo con sus legisladores federales. Híjole, pues yo creo que hay que compartirle por ahí una nota informativa donde un acuerdo de la mesa directiva del Senado indica que a más tardar el 20 de noviembre se autorice. Digo, bueno. Sí. Ahí hay que ver los tiempos legislativos, pues. Ajá, que se haga esta declaratoria, la publicación de la declaratoria constitucional, así se llama. Y a partir de ahí Guanajuato tiene 30 días para que también inicie su Fiscalía General. Entonces estaríamos hablando que se inicia el 20 de noviembre, nosotros por ahí del 20 de diciembre a finales estaríamos ya con una Fiscalía General. Y si no se hacen las reformas primero de eliminar el pase automático, tendremos a Carlos Amarripa ya de manera oficial como Fiscal General por nueve años más. Bueno, pues vamos a ver cómo se procesa. Por lo pronto, ¿el colectivo sigue en el Congreso? ¿Ellos qué recibieron hacer? Sí, sí, siguen en el Congreso. Déjame comentarte que después de este reclamo público que hizo Raimundo Sandoval, al final nos comentaron que hubo la disposición, por así llamarlo, de que se reunieran. Están, iban a tener ahorita, o están teniendo ahorita un encuentro con el coordinador del PAN, Jesús Oviedo, con Ernesto Prieto del PRI y con Vanessa Sánchez del Partido Verde, que Vanessa fue la única que en la Junta de Gobierno pidió que no se mandara a gobernación y que fueran la Junta de Gobierno donde están representadas todas las fuerzas políticas, los que atendieran al colectivo. Finalmente, pues bueno, no fue así, pero ya de manera como, por así llamarlo, informal, ya saliendo de Junta de Gobierno, Oviedo, Ernesto Prieto y Vanessa Sánchez están reunidos con los cuatro integrantes del colectivo. Correcto. Pues bueno, para estar pendientes entonces también con ellos, a ver qué es lo que ocurre después. Digo, aquí lo que se requiere es que haya un diálogo, que no solamente sea, pues, atole con el dedo, ¿no? Para qué decirlo en palabras más pomposas, que realmente sean receptivos, pero receptivos en el sentido de que se absorban estas propuestas, estas observaciones y no solamente escuchantes simulando, pues, un mecanismo de participación ciudadana. Creo que yo esperaría algo más activo y por lo pronto, pues, lo que mencionas, lo que nos narras de la Comisión de Gobierno, pues, no nos da para pensar otra cosa. Veremos qué pasa también con esta otra reunión, con este otro encuentro y, pues, bueno, trataremos de comunicarnos con ellos más adelante, con la Marcela Villalobos, Raimundo Sandoval, Luis Alberto Ramos, entre otros compañeros que están en esa reunión. Y, pues, por lo pronto, pues, digo, lo que nos transmites de la Comisión, Carmen, pues, realmente no me da para pensar en algo que progrese dentro de la modificación del dictamen. Pues, estaremos muy pendientes porque sí llama bastante la atención, pues, también esta postura de PAN, ¿no? Porque son mayoría en el Congreso, tienen diputados de mayoría, de hablar. Sí, estamos interesados en una fiscalía que sirva y que atienda los problemas de Guanajuato, ¿sí? Pero no hablan de cómo garantizar esta autonomía para que pueda funcionar con este nuevo modelo del sistema anticorrupción. Te diría yo, lo que mencionó Rolando Alcántar no está a debate. Todo mundo quiere una fiscalía que sirva. Así es. Bueno, te agradezco mucho, Carmen, el reporte muy amplio, muy completo. Seguimos en contacto, si te parece. Sí, gracias, Javier. Hasta luego. Buenas tardes. Carmen Pizano desde el Congreso.